Música Llegará el momento en que tengas que llorar Así como yo lloré por ti Porque yo te quise para mí Porque nada fui yo para ti Música Somos los apasionados del amor Música Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Mentiroso amor Yo me amaba como yo Solo te he burlado desde mi amor Mentiroso amor Que no me amaba como yo Solo te he burlado desde mi amor Música Así no me quieres Así no me ames Mi corazón Siempre será tuyo Música Música Yo no quiero más llorar Yo no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Música Mentiroso corazón No me amabas como yo No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te quería yo Mentiroso corazón No me amabas como yo Nadie te podrá querer Como te quería yo Música Música Y en el cielo Con todo mi cariño Adelino Quispe Palomino Gracias papá Música Sigue, sigue, sigue Chiquita Sigue, sigue, sigue Chiquita Música Toma Chinita Toma Chinita Toma, toma Música Y siempre estarás presente En nuestros corazones Hugo Kiss Pelasteros Y nos vamos A la empresa minera Minas, Benchumayo Ir, Macabana Música Y se baila Y se toma Y se baila Y se toma Y con todo mi cariño José Miguel Surco Verónica Machaca Y el pequeñito Kevin el Daír Luz Alumina Música Música Música